Cuando cierras una venta la emoción es brutal, sientes esa adrenalina de haber logrado por fin aquel cierre que te ha dado tanto trabajo. Pero después ¿qué pasa? La famosa depresión inmobiliaria, ¿por qué? Porque vives en la rueda de Hans, cerramos una venta y volvemos a comenzar. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí, para comentarte por qué dejé de ser un asesor tradicional. La número uno, no estoy compitiendo ni contigo ni con nadie. Aquí el agente es primero. Estamos trabajando en una empresa global, en un equipo unificado para lograr objetivos comunes. Número dos, ya no estás solo con los mejores coach de los Estados Unidos, la organización Montiel. Número tres, innovación, marketing y tecnología. Ya no eres un asesor de tocar puertas o de hacer llamadas frías. Número cuatro, las mejores comisiones inmobiliarias del mundo hasta el momento. Y además un sistema automatizado de marketing de atracción que te permite conseguir los leads mientras duermes. Número cinco, ser accionista de la empresa. Y si no sabes cuánto valen esas acciones, te invito a que investigues. Además de contar con el plus del cafecito inmobiliario todos los días a las dos de la tarde.